La experiencia del intercambio ha sido algo muy enriquecedor desde una evolución digamos humana nuestra, adquisición de nuevos conocimientos, adaptación a una nueva cultura, porque a pesar de que antes de venir aquí nosotros habíamos investigado un poco sobre el país, fue completamente distinto, es muy distinto cuando uno lo investiga a vivirlo. Entonces eso ha sido muy bueno, yo creo que, o yo espero en mí, en lo personal, me ha beneficiado como persona el conocer nueva gente, nueva cultura, nuevos alimentos, platillos, nuevas palabras y nuevas enseñanzas, un método diferente al que estaba acostumbrado a mi país, bueno a mi universidad, ha sido muy distinto, creo que me enamoré de muchas cosas, por ejemplo del mate, el mate fue algo muy bonito que me gustó de este país, a nivel educativo los maestros pues siempre nos trataron muy bien, siempre hubo una coordinación de los temas, muy bien estructurado cada uno de ellos, me encantó mucho que existieran no solamente un profesor sino que fueran varios, entonces había muchos puntos de vista distintos y eso creo que me ayudó mucho a poco a poco entender las materias que fui cursando. Y ahora cuando vuelvas a México, ¿cómo sigue tu trayecto de formación? Bueno pues académicamente me faltan dos años de carrera y bueno aún hay algunas materias que tengo que completar ahí en mi institución, pero dentro de lo que cabe creo que aquí he adquirido una nueva visión, algo distinto, hábitos de estudio distintos que me han ayudado mucho, entonces pues creo que todo eso va a contribuir mucho a que una vez que llegue allá pueda avanzar más rápido y mejor. ¡Gracias!